Señorita Sí, dígame ¿Será que usted es tan amable y me regala una moneda para comprarle algo a mi niña? Sí, claro, un gusto Mire, que esté bien Pero mírala, nada más que le gusta regalar la plata Pero ya sé lo que voy a hacer Amigo, la señorita que vino aquí ahorita le entregó dinero, ¿cierto? Ah, sí señorita, la joven muy amable me regaló dinero ¿Por qué? Amigo, ¿sabe por qué? Porque ayuda a la gente con puro billete falso Si quieres démelo y ahorita se los entrego Ay, señorita, entonces este billete es falso Sí, amigo, este billete está muy falso Pero no se preocupe que yo ahorita voy y le traigo uno Hermana, también está ayudando a este pobre hombre, yo la pago de ayudar Señorita, pero déjeme decirle algo, usted es muy mala, le ayudó con unos billetes falsos ¿Cómo así, señor? Si ese billete está en muy buen estado, además, yo no jugaría con la necesidad de las personas así No, señorita, no se haga, usted vino a jugar con mis sentimientos Usted me dio unos billetes falsos y aquí la señorita, su hermana, amablemente, me dijo que me iba a traer unos billetes que no son falsos ¿Cómo así, Laura? Tú sabes que yo no juego con la necesidad de las personas de esa manera, ¿me puedes explicar? Ay, hermana, lo que pasa es que yo estaba bastante necesitada también y por eso quise jugarle una mala jugada, pero discúlpame Ay, hermana, yo sé que no volverá a pasar porque en este momento le voy a entregar esto, amigo, tome y mil disculpas Es que claramente esto no va a volver a pasar porque lo que hiciste fue un acto de mala fe y en esto lo voy a hablar con mi padre para que se dé cuenta de la clase hija que tiene Ay, señorita, ¿en qué lío se ha metido usted? Pero espero que haya aprendido la lección Esperamos, señor, y vamos, que esto tú y yo lo vamos a arreglar Mi hermana quiso estafar a este hombre a la cual yo ayudé, pero me di cuenta a tiempo ¿Ustedes qué opinan de esta situación?